Amigos como están, gusto saludarlos de nuevo de nuevo aquí en un nuevo video más, pues les cuento que aquí ya terminó la presentación de Voces de América que vienen de la Ciudad de México y estamos aquí con... Mucho gusto José Martín Torres para servirles de parte del Mariachi Voces de América en Miami Ustedes terminando aquí en La Reina, ¿a dónde más se dirigen? Ahora seguimos en otros eventos privados, pero muy contentos de siempre recibir la invitación aquí de Las Reinas en Sunrise de venir a cantarles con todo mucho, con todo el corazón para todos ustedes ¿Es son su primera vez aquí en La Reina o han venido varias veces? Se puede decir que somos de la casa Eso me alegro, pues antemano de parte de mi canal Cocoro 502MP y de Las Reinas Florida Bienvenidos de vuelta y les desean muchos actos en sus carreras, en sus labores diarias sobre todo pues en esta trayectoria que están llevando delante de su vida así que invito a la gente que lo sigue a donde quiera que vayan Claro que sí, un saludo para toda esta hermosa gente que sintoniza este canal en YouTube y en todas las redes sociales por favor para que le den like, para que se suscriban y para que también sigan al Mariachi Voces de América en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas digitales para que busquen nuestras más recientes canciones grabadas para todos ustedes con el mucho corazón Así que amigos, hoy nos despedimos y aquí estamos de nuevamente en La Reina pues fue un show, fue la verdad pues un gran espectáculo que se hizo esta hermosa tarde así que nos vemos, Dios me lo bendiga, hoy mañana y siempre, fuyense Gracias jefe Gracias Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí gusto saludarlos de nuevo pues les cuento que aquí estamos trabajando como siempre en Las Reinas Florida y ahorita llegaron el grupo, el grupo más esperado por toda la gente ya que apenas terminó Voces de América aquí de Miami Ok, y esta tarde, y esta tarde estoy con La Sonora Dinamita, Ramiro Rivera, representante de la Sonora Dinamita de Colombia Gracias por venir esta noche aquí en Las Reinas y cuéntame, ¿qué tiene preparado hoy para la gente para que le motivan a seguir? porque ellos están esperando, veo en el escenario, hay mucha gente esperando a ustedes ¿Cómo te sientes tú a la vez que a la gente les han dado un gran amor, un gran cariño y un gran recibimiento aquí en Las Reinas? Me siento muy contento de traer la cumbia de Colombia aquí a los Estados Unidos y bueno, gracias por la invitación y tenemos la gente muchas expectativas nuevas con la música cumbia colombiana 100% y muchas sorpresas Después de aquí en Las Reinas, ¿a dónde más se dirigen de este mes o de esta temporada que tienen aquí por ahora? Invito a la gente para que te sigan también en las redes sociales o en cualquier plataforma donde ustedes están Sí, mira, vamos a estar ahorita, esta semana vamos para Florida, Tallahassee, el miércoles 5, celebrando el 5 de mayo en Tallahassee Luego nos dirigimos para Sur Carolina, Greenville, el viernes y el sábado en Alabama Así que los invito para que lo sigan, voy a dejar la inscripción del canal de ellos en YouTube y también de Facebook Solo esos dos que yo manejo, así que gracias por la antepista y vamos a estar grabando esta noche un gran recuerdo Un gran espectáculo a la gente que vinieron aquí en La Reina, Florida Claro que sí, a los que vinieron y los que faltan por venir, vénganse para acá Vamos a estar aquí esta tarde echándole un redentón de cumbia colombiana Todos los éxitos de la sonora dinamita de ayer y de hoy Ok, gracias muy amable y seguimos viendo al ratito Ok, bye Ahorita me voy a dirigir aquí con la abuela Le dicen la abuela pero no sé realmente cómo se llama Así que hoy le vamos a estar preguntando Hoy vamos a estar acercándose a ella Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a las reinas Cuéntame, ¿cómo te llamas? Porque la gente te conoce como la abuela de sonora dinamita ¿Cómo te llamas? La abuela de sonora dinamita, ay Dios Me llamo Dalia, soy de Venezuela y bueno, estoy... Tengo poco tiempo ahorita con la sonora dinamita Pero muy feliz, me ha ido súper bien, me encanta Y me encanta la cumbia, así que... Bueno ¿Cómo te sientes? Mira alrededor tuyo, cuánta gente te están esperando esta misma noche Que ellos están listas para darse una bailada aquí Voy súper feliz, súper ansiosa ya de montarme en esa tarima y ponerlos a gozar y a bailar como tiene que ser Con cumbia sabrosa Cada vez que el grupo sube al escenario siempre han dejado un buen recuerdo En la trayectoria de esta, así que gracias por venir aquí en La Reina Y esperamos llevar un buen show y un buen sonido y sobre todo un buen vino para toda la gente Invita a la gente que te sigan en tus redes, ¿Cómo te encuentran tus redes? Ok, bueno los invito, yo soy Dalia C Music en todas mis redes Instagram, Twitter, en Facebook, así que bueno, por allí los espero Bueno, hago un poquito de todo y por supuesto me desahogo cuando hago esta música tropical Que nos encanta todo, que tiene ese picante sabroso para bailar Vamos a dar todo lo mejor de nosotros para hacer el mejor show que sea posible Así que los invito acá a La Reina que vengan a gozar, disfrutar, todavía están a tiempo aquí en Sunrise ¿Solo tú vienes ahora con el grupo o hay dos o tres chicas más? Por ahora sí, solo yo, a veces hay otra chica más, pero bueno, hoy solamente yo y bueno, así estamos Ok, nos despedimos de ustedes, así que vamos a llevarles un buen recuerdo y un buen video Cuídense, nos vemos al rato Gracias Gracias, cuídense, nos vemos un ratito Amigos, aquí estoy con un integrante más y estoy con... Mi nombre es Charlie Palmieri Cuéntame, ¿cómo te sientes? Que estás viendo a tu alrededor, mucha gente te están esperando Mucha gente van a querer bailar con ustedes esta noche ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien ¿Cómo ves cómo te han recibido la gente? Muy bien, muy bien, la gente está correspondiendo y están llegando poquito a poco Pero en cualquier momento va a haber mucho más gente Vamos a estar llenos, vamos a estar cool Claro que sí, claro que sí Así que bienvenidos las reinas Muchas gracias Bienvenidos porque la verdad pues, esta temporada están llegando más grupos En especial ustedes que ya están aquí Muchas gracias Esperamos llevar un buen recuerdo a toda la gente de los niños Claro que sí, claro que sí Tienes una página donde te pueden seguir, donde la gente puede seguir Pueden estar en la página de sonoradinamita.com sonoradinamita.com Y ahí pueden conseguir todo lo que necesiten acerca de esto Así que camaradas Nos vemos un ratito Vamos a llevarle un buen recuerdo Aquí los esperamos Aquí los esperamos siempre, aquí en las reinas Así que, fíjense, nos vemos Dale, felicidades A gozar Amigos, amigos, amigos Buenas noches Estamos de nuevo aquí en el restaurante Las reinas Las reinas Pues doy gracias a Dios Llegó otro día más Otro mes más Y estoy con el grupo Casavia Agrupación de Honduras Así que, mi gente Gracias a ustedes también Que nos permiten De visualizar a través de la página de las reinas Y Osquel Mesa Y también de mi canal Cocoro 502 Aquí de YouTube Pues, les doy la bienvenida Bienvenido de vuelta ¿Cómo te sientes? Allá Hay mucha gente De Honduras De pueblo Honduras No nada más Solo de Honduras De otro país también Están esperando La presencia de ustedes ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad Contento Agradecido con Dios Por la oportunidad Y con todos los latinos Gracias a todo el pueblo Centroamericano La gente de Sudamérica Que apoya Lo que es el ritmo punta Lo que es Casavia Agrupación Estamos agradecidos De verdad Y a disfrutar A gozar Y a compartir Con este público Ya preparándonos Para lo que es El evento de esta noche Y a zumbar Y a bailar Lo que es el ritmo punta Exacto Bienvenido Y esperemos llevar Un buen show Un buen video Y un buen espectáculo Al pueblo Porque es la gente Que mandan Y son la gente Que exigen Que traigan ese grupo Que vengan ese grupo Pues sin ellos No se puede hacer posible Todas las cosas Pero gracias por ustedes también Seguen adelante Por sus actos Y por sus trayectorias Que todavía tienen Así el resto del año Porque apenas estamos de mayo Así que hay mucho trabajo Aquí en adelante Gracias Y bienvenidos Cuídense Nos vemos Esta noche Vamos a llevarle Un pequeño video Para el pueblo Catracha Para otros Este pueblo Latino también Así que nos vamos Cuídense Bienvenidos 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 Gracias por ver el video